Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi continúa con su propuesta de fragancias importadas, recordándole que para esta fecha especial del Día del Padre, ofrece interesantes cofres y estuches con regalos. Solo, de Loeb, es una fragancia de composición muy aromática y se basa en los contrastes entre notas húmedas y maderas secas, cítricos, frutas y especias. El perfume, luego de su lanzamiento en el 2004, pronto se convirtió en un best-seller y hasta hoy se mantiene en los más altos de los listados de ventas en España. Armani Coat, Hombre, es la primera fragancia oriental amaderada de Giorgio Armani. Explora la sensualidad y la elegancia del hombre moderno en tonos frescos y especiados envueltos en un halo de misterio. Armani Coat Sport es una fragancia que despide una frescura sensual y decididamente fulminante que explota el sex appeal del hombre al máximo. Según los creadores, el Armani Coat Sport tiene una historia de deseo, pasión y estremecimiento, la cual es interpretada por la sensual Megan Fox con Christopher Falls en la publicidad. La vida del hombre CH es como un largo viaje lleno de emociones, un viaje con destino final pero sin duración determinada, un viaje para descubrir sensaciones nuevas, conocer gente y descubrir lugares. CH Mem Privé es ahumado y rico, es cálido y lujoso, con notas de whisky y de piel, provocativo, moderno y rico. CH Mem Privé es la verdadera esencia del perfecto seductor. Cerramos el catálogo con The One, del sello Dolce y Gabbana, un perfume sensual y elegante, decididamente moderno, aunque también único e intemporalmente clásico. Es una fragancia oriental, especiada, desarrollada, con la armonía de las notas de tabaco y especias refinadas. Si le gustó esta presentación, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi, con el regalo para el Día del Padre.